¡Hey! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis? Yo soy Horta y bienvenidos a un nuevo vídeo. Vaya gallego que me ha salido. Bueno, no sé si os acordaréis, pero mi padre hace como más o menos 5 o 6 días me regaló esta cuenta. Os dejo un fragmentillo del vídeo. Y al... Hostia puta, hostia, hostia que tiene la renegada, hostia que tiene la renegada tú. Y en ese vídeo mi padre pedía unos requisitos para que me regale otra cuenta. Y falta súper, 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 súper poco para cumplirlos. Lo que pidió mi padre, pues... Por favor. Vamos a ir iniciando el Battle Royale. Podrío, podrío. Si este vídeo te dará más de 3000 likes y 2000 nuevos подписчикos con tu código en tu negocio te dará más en este negocio, entonces en este caso te daré más de un comentario. ¿Tú entiendes? ¿Qué cojones tú? Me acaba de decir que si llegamos a 2000 seguidores utilizando mi código XARTAMERSX en la tienda de Fortnite y que si llegamos a 3000 likes, que es una maldita burrada, y se suscribe con la campanita, me va a comprar una cuenta aún más chetada. O sea, mi padre pidió 3000 likes y llegamos a... Más de 30.000 putos likes. Increíble. Voy a hacer un sorteo de una cuenta súper, pero que súper chetada. Lo único que tenéis que hacer es seguirme por Instagram, que está en la primera línea de la descripción, o es artamios, arroba artamios, y también poner mi código XARTAMERSX todo en mayúsculas. Cuantas más compras compréis, más oportunidades vais a tener de ganaros esa cuentaza. Ahí está, X, artamios X, todo en mayúsculas. Y también me gustaría poner 5 o 6 segundos de... de esta cosa que tengo atrás que está más desordenada que mi cuarto. ¿Estáis preparados? Yo creo que no. O sea, mirad, mirad. Pringles, de todo, eh. Guiones, teléfono, mando. O sea, hay de todo. Doritos tirados por el suelo, botellas. O sea, es impresionante. Chicos, mirad, mirad mi maldito pelo. Ahora es enteramente gris. Mirad, ponedme en los comentarios el color que a vosotros os gustaría que me tiñiese el pelo si llegamos antes de un mes a los 100.000 suscriptores. Por aquí simplemente podéis, yo qué sé, azul, morado, violeta, marrón fluorescente. Lo que vosotros queráis, yo lo voy a cumplir. El comentario con más likes es el que va a ganar. Por ejemplo, si tú dices color caca y tu comentario es el que más likes tiene, pues me tiñeré el pelo de color caca. Obviamente, para llegar a los 100.000 tenéis que compartir este vídeo un montonazo. No os cuesta absolutamente nada darle a una flechita, compartirlo con vuestros mejores amigos en WhatsApp y decirles Pues mira, me ha molado este vídeo, por favor, míralo. Venga, no voy a rayar más la cabeza. Eh, 24.000 likes y pasamos con el vidiazo. Vale, chavales, ya estamos en la taquilla y tenemos seleccionada el señor de la muerte. Obviamente, esta skin es bastante exclusiva, pero no tanto como la que vamos a poner. Vamos a poner la skin más exclusiva de todo el juego. La renegada Mierda, he puesto la bombardera. La saltante renegada Sí, chicos, esta skin es la más, más, más exclusiva de todo el juego. Podéis decir que la más exclusiva es la Iconic, la Galaxy, el Skull Trooper y no, chicos, esta es la más. Bueno, a lo mejor la chavala esa de la gorra, la Expert Recon, creo que se va, pues es más exclusiva, pero eso es como que no cuenta, ¿vale? Esa no es skin, esa es ya skin súper legendaria. Esa no cuenta. De mochilas me voy a poner esta porque mirad, fijaros en la combinación porque me encanta. Vamos a ponernos el pico de la renegada, que no sé cuál es, pero creo que tiene que estar por aquí. Pues genial, chicos, creo que no tiene el pico de la renegada. Qué pena. Pues ya que estamos vamos a ponernos el pico de la guadaña, que quema la bastante. Después de A la Delta nos vamos a poner el mejor del juego, que es el predeterminado. Y de estelas, pues como que da igual. Vamos a iniciar partida en 3, 2, 1, let's fucking go. Pisos picados, chicos, pisos picados nos espera. Espere que nosotros le reventemos la cabeza a todo el mundo. Bebesita, tu novio te infieles, pero tú sigues siendo una diablo en el cuerpo de una mujer. Vale, 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 chicos, lo siento, lo siento, lo siento. Hostia puta vergue. Hostia puta vergue. Pero tú, ¿tú de dónde vienes? ¿De dónde vienes tú? Pero este tío, ¿de dónde viene? Este tío viene con... ¿Qué cojones este juego? Vale, y le habíamos dado una bala a ese. Mira, Pim, madre mía la renegada, como te humilla, te atrapa y te revienta la cabeza. Echa una pieza. Pim, piripim. ¡Woo! Let's fucking go, chicos. Let's fucking go. Vale, voy a cambiar este por este porque seguramente tengamos munición. Ahí está, es que soy el puto rey de las matemáticas, tío. No sé cómo no estoy en la universidad aún. Ah, estás ahí, cabrón nazi. Ehm, 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 ehm. Ah, que hay otra persona. Muy bien, muchas gracias, Epic Games. Muchas gracias, Epic Games. Muchas gracias. Muchas gracias, Epic Games. ¿Por qué no le daba ni una puta bala? ¿Por qué no le daba ni una puta bala? ¿Por qué no le daba ni una puta bala? Ahí está, otro muerto. No, por favor, déjame en paz. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Cabro nazi, cabro nazi, cabro nazi, cabro nazi, cabrio nazi. ¡Ah! Esta persona a mí no me puede matar. ¿Y cómo me mate este? Esta persona, esta persona que eres. ¡Antonio, tú quién eres! Esta persona, tío, ¿de dónde? No, el puto mando, el puto mando. El puto mando, tío. El puto mando, me cago en tu puta raza, bro. Bro, 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 la... Bro, 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 bro. 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 Bro, tío. ¿Qué mierda es esta? Pero, ¿cómo se me puede desenchufar el puto mando, tío? Esto es increíble. Chicos, en la otra partida, pisos picados nos la había liado un montonazo con el mando. Gracias, pisos picados, gracias. ¡Gracia! ¿Eso es una P90? ¿Me van a dejar cogerla? ¿En serio? Pues, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, me llamo Joseph. Soy el repartidor de cangrejos. ¿Y tú te la has llevado? Madre mía, la imbot. Madre mía, la imbot, chaval. Vale, está ahí. Ahí está. Tú pa' tu casa. Vale, este pavo se ha ido a su puta casa. Ahí está, perfecto, gente. Tengo que ir a por más. Madre mía, tú. Madre mía, tú. Que ni esta persona sabe cómo me ha dado tantas amparas y cómo yo he fallado tantas. Eres una gran mierda. Este juego me da asco. Este juego me da un poco de asco. Y lo digo tal cual. Ojo, este cofre, chicos. Vamos. El mejor cofre del mundo. A13-14. El A13-14. ¿Cómo te lo he liado? ¿Cómo te lo he liado? Tío, pues que... ¿Qué hace esa persona? ¿Cómo he fallado ese tiro? Madre, vale. Me parece correcto. Vale. 30. Ay, ahora sí que me estás dando mucho. Ajá. Tú pa' afuera. ¿Qué estáis haciendo, tío? Amigo, me cago en... Mira, me cago en... Bro, a mí no me lo va a salir, vale. Que te quede muy claro esto. Que a mí, Dios, no, ¿eh? A mí, Dios, no. Y es que me cago en... ¡Puta, tío! Me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta las cagadas que he hecho. Hombre, no me juzguéis que llevo dos malditos días con esta configuración. De momento, he dicho bastante bien. Yo creo que este vídeo ha quedado bastante, bastante gracioso. No olvidéis esos 24.000 super mega likes. Seguro que llegamos 100% real. Seguidme en Instagram y poner el código XHARTAMESX en la tienda de Fortnite para participar en el sorteazo. Suscribiros con la campanita. Compártelo con vuestros amigos. Yo he sido Harta. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!